He visto muchas reviews de este teclado y en la mayoría hablan prácticamente solo cosas buenas de este teclado y aparte te invitan a comprarlo. Pero déjenme decirles un secreto que tal vez muchos ya saben o tal vez no, pero la realidad es que la marca nos envía este teclado, o sea nos lo regala, con el fin de que nosotros le hagamos video y lo promocionemos. Y claro somos creadores de contenido pequeños, incluso la marca me dijo que únicamente le interesaba por el momento acercarse a creadores de contenido pequeños y que una marca a este nivel de números te regale algo significa mucho y tal vez sientes esa necesidad de hablar bien de su producto y de su marca. Pero este review va a ser muy diferente, yo no voy a hablar de este teclado desde el punto de vista de un creador de contenido al que se lo regalaron, no le costó nada y ahora le tiene que grabar un video. Sino que voy a hablar de este teclado desde el punto de vista de un comprador, de un consumidor que tiene que tomar una decisión de compra de entre muchísimos más teclados. Les voy a hablar de lo bueno de este teclado, de lo malo de este teclado y se los voy a comparar con un teclado que creo que es una competencia directa y creo que los va a ayudar muchísimo en tomar esa decisión. El VSG Mintaka o el VSG Mintaka es un teclado mecánico 60% con switches CAIL de los cuales puedes elegir entre switches azules, rojos o cafés. Los switches son los que se conocen como clicky, tienen mucho tacto a la hora de presionar la tecla y aparte también son muy ruidosos. Los switches rojos son de tipo linear, no existe esa sensación clicky de cuando presionas la tecla como en un azul, pero también son mucho mucho menos ruidosos que los azules. Porque veo mucha gente en los comentarios de mis videos diciendo que no le gustan los teclados mecánicos porque son ruidosos. Hay como un millón de tipos de switches y no todos hacen ruido, así que que un teclado mecánico no te gusta porque es ruidoso realmente no es una excusa. Y por último los switches CAFES que serían como la combinación entre un switch azul y un switch rojo. Tienen más tacto que los switches rojos, pero no hacen tanto ruido al presionarlo como los azules. No soy ningún experto amigos, la explicación que les acabo de dar es como yo se lo explicaría a cualquier amigo para que más o menos entienda o capte la idea de la diferencia entre switch. Ahora que si me preguntan a mí cuáles elegiría yo para jugar, pues elegiría cualquiera de los dos entre rojo y café, depende de su preferencia, pero nunca elegiría los switches azules. Los switches rojos y los switches CAFES tienen una fuerza de actuación menor, o sea que sientes un poco más de responsividad. Y el tacto clicky que tienen los switches azules se termina convirtiendo en algo bastante cansado a la hora de jugar. Estuve mucho tiempo jugando con switches azules y cuando jugaba Fortnite y todo eso realmente me cansaba un montón, sentía que no respondía bien. Y al momento que me cambié a switches lineares, como por ejemplo estos rojos, sentí muchísimo la diferencia y la verdad los recomendaría muchísimo más. Aunque si alguno de ustedes quiere sí o sí los switches azules, yo no soy nadie para detenerlos, es cuestión de gustos, es solo mi recomendación por si nunca han tenido o han probado un teclado mecánico. Pero amigos, tengo que decirles que si yo bien no soy muy exigente con los switches y estos CAIL cumplen perfectamente su función, se sienten decente, estos switches no son los mejores del mundo. Si cumplen su función perfectamente, pero no son la octava maravilla, solo para que sepan. La estructura del teclado es de plástico, pero no se siente barato, es un plástico bastante rígido, bastante bueno. Las keycaps cumplen su trabajo bastante decentemente bien, bastante decentemente bien. No sé si esto está bien dicho, pero creo que me entienden. El cable que viene con el teclado es un cable USB tipo C y es un cable largo y mallado. Me gusta bastante la calidad de este cable, sobre todo porque cada vez más periféricos están empezando a usar cables USB tipo C para cargarse o para transferir a la computadora. Entonces me gusta mucho porque lo pueden utilizar para otros periféricos. Por ejemplo, estos son mis Logitech G733 y no sé si se alcanza a distinguir muy bien, pero tienen USB tipo C. Entonces si yo quisiera, podría usar el cable del Mintaka para cargarlos. Por ejemplo, la iluminación del Mintaka cumple perfecto las expectativas, tiene un montón de efectos. Les voy a enseñar algunos, pero tampoco todos, porque la mayoría son variantes como de lo mismo. Ya saben, onda de colores, transición de colores, que le picas a una tecla y se ilumina el teclado, etc. Y la iluminación se puede controlar mediante un comando con la tecla FN o mediante un software. Porque sí, este teclado tiene un software, pero la verdad es algo súper básico, nada de otro mundo. Y realmente yo siento que con un teclado de este tipo no necesitas utilizar el software. O al menos en mi caso, yo no lo utilizo para absolutamente nada. Una pequeña pausa para decirte que si te gusta mi contenido, si te está gustando el video, si sientes que te está ayudando, me ayudaría un montón que te suscribieras. Y si de paso dejas un like, estaría bastante bien. Muchas gracias. Ok, la tecla de la que les acabo de hablar, la tecla FN, es una tecla vital para este tipo de teclados. Porque al ser un teclado 60%, obviamente no tiene teclas que comúnmente están en teclados de tamaño normal. Y esto lo suplen dándole una doble función a varias de las teclas de este teclado. Y lo que tienes que hacer para activar la doble función de esta tecla es presionarla al mismo tiempo que presionas la tecla FN. Por ejemplo, si quieres usar F1, presionas la tecla número 1 al mismo tiempo que la tecla FN y ahí estás usando F1. Creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? De hecho, esto puede que sea una de las preocupaciones de muchos de ustedes que probablemente están acostumbrados a teclados de tamaño normal. Y este vaya a ser su primer teclado 60% y sientan que los puede llegar a limitar en algún aspecto. No tener todas las teclas, pero déjenme decirles que no. Yo también estaba acostumbrado a teclados de tamaño normal y cuando me cambié a teclado 60% no perdí nada. Seguí con mi vida normalmente y de hecho agradecí mucho el espacio que te brinda tener un teclado de este tamaño. O sea que si te preocupa que te vaya a limitar en algún aspecto el tamaño de este teclado, créeme que al contrario lo vas a agradecer. También cabe aclarar que la distribución de este teclado es en español, o sea tiene la letra Ñ y todo eso. Lo cual puede que sea una ventaja y un factor muy importante para muchos de ustedes. Aunque la verdad antes de este teclado yo usaba o he usado solo teclados que estaban en distribución de Estados Unidos. Y la verdad tampoco había mucha diferencia. Si te ayuda un poco que esté en español, pero no te vas a morir si tu teclado está en distribución de Estados Unidos. Solo para que lo sepan. Ahora la parte más importante de este video. He hablado prácticamente solo cosas buenas de este teclado, pero vale la pena comprarlo o no. Ok, el precio de este teclado ronda entre los 60 y los 70 dólares, que son entre 1300 y 1400 pesos mexicanos. Dependiendo de la configuración que elijan. Por ejemplo, este teclado es más caro en blanco que en negro. Ahora que lo pienso es un poco extraño, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, debemos considerar que por su rango de precio compite con teclados como por ejemplo el famosísimo GK61. En este momento el GK61 en Banggood cuesta 1389 pesos. Sin contar que puedes aplicar códigos de descuento. Mientras que en Amazon el VSG Mintaka cuesta 1299. La gran diferencia es que el GK61 tiene switches ópticos Gateron. Tienes muchas más opciones a la hora de elegir el color de tus switches. Incluyendo que tienes opciones como los amarillos y los silver. El GK61 es Hot Swap y las keycaps también son de mayor calidad. Así que te daré una conclusión simple y sencilla. No te importa comprar en sitios que no sean Amazon y te da igual si tu teclado viene en español o no. Compra el GK61 100%. Es mejor en absolutamente todo. Y aparte, dependiendo de los switches que elijas, se ha llegado a considerar el teclado más rápido del mundo. En tiempo de respuesta me refiero. O sea, no que tu teclado se va a ir corriendo y nada de eso. O sea, ustedes me entienden, ¿no? Ojo, segunda opción. ¿No te gusta comprar en sitios que no sean Amazon y quieres sí o sí que tu teclado venga en español? Bueno, primero, si es la opción de Amazon, te recomendaría que vayas a Amazon y cheques el precio del GK61. Porque también lo venden en Amazon. Solo que por temas de importación y comisiones, supongo, el precio del GK61 en Amazon suele ser un poco más elevado. Entonces, checa el precio. Si está a buen precio, ok, compra el GK61. Pero, si ves que el precio está algo elevado, entonces checa el precio del VSG Mintaka. Y si está alrededor del precio que te mostré en este video, es una buena opción. Si eres manco, el GK61 no te va a ser un pro. Y si eres un pro, el VSG Mintaka no te va a volver un manco. Es un buen teclado, simplemente que a mi consideración hay mejores. Como por ejemplo, lo que les acabo de mencionar del GK61. Y también me gustaría hacer una mención honorífica al HyperX Alloy Origins 60. Que en este momento en Diditec está en descuento por el precio de $1,499 pesos. O sea, son solo $200 pesos más. Y también consideraría que vale más la pena este que el VSG Mintaka. Digo, también tienes que buscar los descuentos y las oportunidades que estén en el momento que tú estás buscando un teclado. Aunque el GK61 es una opción que se mantiene constantemente en stock. Y pues el VSG Mintaka también. Así que eso es todo amigos. Espero haberles ayudado en tomar una buena decisión de compra. Toma paciencia, toma tiempo de investigación. Pero créanme que vale la pena pues gastar bien tu dinero. Si les gustó, me daría un montón que se suscribieran y que dejaran un like. Para que puedan apoyar este canal en sus próximos videos y en este. Y sin más que decir amigos, los veo la próxima. Hasta luego. Se los juro que acabo de ver como una araña caminando por mi mouse. Pero no la encuentro. Y ya me dio miedo.